Ahí vienen unos niños, vengase para acá, vengase para acá, vamos a seguir, está fuerte el temblor. Llenos de temor, los capitalinos buscaron refugio en medio del temblor. La alerta sísmica los había anticipado y les dio tiempo de salir a buscar protección en áreas abiertas, desde donde vieron cómo los edificios como este reflejaban con su movimiento la magnitud del sismo. Todo bien, gracias. Pero bien. Un susto saliendo de la regadera, no sabes, una facha, no, bueno, horrible. En medio del confinamiento por la pandemia del COVID-19, las calles se llenaron de gente. Incluso muchos enfermos fueron evacuados en algunos hospitales con sus sueros en la mano. Pacientes que podían caminar, que en un momento dado podían valerse por sí mismos. El Servicio Sismológico Nacional indicó que el temblor duró por lo menos un minuto y tuvo su epicentro al sur del municipio de Crucecita, Oaxaca, muy cerca de las bahías de Huatulco. Es un sismo fuerte de 7.5 de magnitud. El presidente de México indicó que en las entidades donde se percibió el temblor no hubo grandes afectaciones. Este sismo dejó solo daños materiales en la capital mexicana y afectó sobre todo a inmuebles como este que ya habían sido desalojados luego del terremoto del 2017. Aquí Marina Chaué se está retirando el agua, precauciones. En la entidad del epicentro el mar se contrajo. Solo quedaron grietas, derrumbes en carreteras y estructuras afectadas, pero como medida de prevención se detuvieron las actividades. Y pues aún siguen instalando algunas alarmas ya que hay unas réplicas muy leves. La gente todavía no ha estado trabajando. Poco a poco los mexicanos fueron regresando a sus actividades y al encierro para evitar que el coronavirus aprovechara el momento para propagarse. México, Jasibe Pérez, Telemundo.